Vamos a bailar sabroso 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 Veo una entrega de miria Ese curso La pequeña Alfreda Lulú Martínez La voz del marciano marihuana Sale Muy bien Chino y el Guasón Vamos a rock Charly Meco Coyote japonés Esequino Shaggy Caballo Todos los hijos de Caro Quintero Vale bonito Sale Y el sonido que suena mamalón Mi compadre poblano Mi compadre poblano La voz del marciano marihuana Vale bonito Vale bonito Eh Guaditos Gasper Ese gas es burra roca chique Mueve tierno Papalú Arroz a cheven y el jabón El famoso charal El famoso charal El famoso callejero Cate Ese morro guacicero Vale El famoso muero Hasta el gabacho Regalización Matos locos Libres Puebla Guaditos Gipis Conar mi banda Eh Ságame 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 Con la voz del marihuana Ságame 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 Famoso Famoso Armando Pleito Niño Mongolito El presidente Rodri La bella Adri Hermosa Gloria Famoso Te Siempre con quien Marciano Marihuana La voz del Marciano Marihuana Famoso Destroyer El famoso ratón Mario PBS Famoso Pajarito Y su gran amor 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 Pequeño Rodri Famoso Chido Famoso Sanguiño Sonido de Estructo Amor El famoso pata Mi compadre publicidad de Valencia Andale Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva México! ¡Viva la revolución! Todos los chumiles de corazón Ese cholo chicano Chiquilí Buende chiquisiris Meceneros guachos Diablo griego Chacalito Ese rock y cotorra Al grito de guerra ¡Muandale!